Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es The Witcher 3 y como veis estamos aquí con el Conde Beledal que es un especialista en el National Geographic y quiere que le acompañemos a unos sitios para grabar con su aparatito que tiene en la cabeza veis que chulo es y nada, ahora tenemos que acompañarle hasta la cercanía de la guarida de las panteras para que las grave o que haga lo que quiera, así que nada, sin más, vamos para allá y a ver que se ponga, que se quede contento el hombre venga, vamos, vamos conde, uy no es de correr este hombre, va un poco, se queda atrás venga, vamos, 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 bueno podemos ir nosotros un poco delante vamos macho, bueno mira que tranquilo va, va muy tranquilo bueno, nosotros seguimos vale, nos vamos a poner el King por si acaso, ahí estamos a ver, mientras viene y no viene, nosotros vamos caminando mira aquí florecitas, amapolas, os parecen a ver, ehm aquí no tenemos nada puesto, que cosa más rara bueno ya le pondremos algo a ver, vamos por aquí vamos Beledal, hijo mío mira un cervecillo verás luego las panteras, si no se asusta vamos a ver dónde hay que entrar vale tenemos que encontrar a las panteras ¿qué me ha dicho? que solo te pide una cosa, no sé qué, pero no sé qué usted ha dicho bueno a eso es un oso no nos interesa el oso hay que buscar con los sentidos de brujo ah, mira, van a estar por allí van a estar allí las panteras el oso este si no nos molesta pero me parece a mí que va a haber que darle un poco de matadile bueno, de momento vamos a ver que no se pongan farrucos no sé si viene, no viene por allí están las panteras a ver y a dónde quiere que vayamos a ver venga escóndete en algún sitio bueno, nosotros la acompañamos ahí están las panteras y ahora qué a ver, escóndete qué pasa con las panteras están ahí ya aquí hay algo esto es un cepo para panteras ah, que está ah, madre es que la ha pillado un cepo vamos a ayudarle abre, abre, abre abre, Gerard mira qué pedazo de panteraca a ver si quiere abrirla ahora le ha hecho una foto ahora qué pasa ahora nos quiere pegar no, no, no no ataque no ataque sape, sape sape, sape bicho claro ellos que no entienden no entienden la hemos salvado pero no claro bueno no sé qué has dicho muchacho pero bueno que que te hemos salvado la vida eh, que lo sepas venga ahora te vamos a llevar que voy a llevar los 100 pies verás qué bonitos son solo curiosidad hay mariposillas por aquí vamos a ver dónde está la zona de los 100 pies gigantes verás qué hermosura es que le va a gustar al conde vale usa tu sentido para caracterizar a los 100 pies gigantes antes vamos a mirar porque con bueno seguramente sea con el con lo de insectoides seguramente panteras bueno eso está claro a ver qué hay que utilizar ah bestias muy bien vale y el 100 pies insectoides este no da 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 siempre gigante vale para insectoides estaba a ver si son como los mismos que hemos matado antes buscando a ver uy uy calla 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 que están por aquí cerca si 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 no van a salir por aquí nos va a dar un susto de la leche a ver vamos a ponernos esto y luego es esto ¿dónde está? están por ahí están por aquí van a salir a la mínima a ver van por aquí van por aquí bueno tendrá que salir alguna vez a tomar aire o algo mira menos mal que lo vamos siguiendo por aquí por el mapa también vale pisa con cuidado los inteligentes pueden percibir los sonidos vale encuentro lugar desde el que se vea bien la guarida escorta al conde vale a ver esa miramos vale vamos a buscar otro sitio que a este no le gusta a ver por aquí a ver ¿qué tal por aquí? aquí entre la maleza no le gusta tampoco bueno vamos a seguir buscando por ahí vamos a ver si no nos metemos a ver por aquí por estas pedruzcas a ver ¿dónde? ¿dónde? aquí me gusta le gusta vale espera al conde vamos conde súbete aquí que desde aquí arriba vamos lo va a ver todo fenomenal va a sacar una foto del ocho nos comemos un trozo de carne vale tenemos que destruir los nidos destruimos este y destruimos este uy 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 ya 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 están ya están por ahí ya están por ahí aquí le tenemos ya s renowned toma 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 vale hay un montón vale vale ha muerto ha muerto sí señor bueno pues cogemos todo lo que ha soltado Bueno No ha estado tan mal la cosa A ver si cogemos Vamos a coger aquí O ya, ya vemos Uy, hay más por ahí Hay algo por aquí rondando también, eh Mira, mira, mira cómo se ve por ahí Hay otro por ahí Hay otro bucharrado Escolta al conde Venga, vamos a acostarle Pero hay otro por ahí, eh ¿Te ha gustado, conde? Hombre, ha estado genial Ha estado muy bien, muy bien Exhilarating, positivamente exhilarating No, 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 no. Bueno, vamos a por pavos ahora A ver, lleva al conde Hasta el lugar donde Habitan los pavos reales Vale, pues Vamos, conde, vamos Conde, que es por aquí Ah, a su hija le gustan los pavos reales Bueno, venga Todo sea por su hija A ver Vamos, por aquí Por aquí hay una zona probable Que haya por aquí pavos Vamos a ver Vale, tengo que buscar Huellas de pavos Bueno, a ver dónde hay Se oyen por ahí ruidos Se oyen como gatos Gatitos, gatitos A ver, aquí Pluma de pavos real Olorosa Ah, la cogemos Vale Lo seguimos Madre, se oyen algo por ahí Como si fuera Serán los pavos estos Suena mucho Pues eran pavos quizás Bueno, bueno, bueno A ver He perdido el rastro Más o menos Ah, no, por ahí Es que a veces no se ve muy bien El rastro oloroso Ahora sí, ahora sí se ve bien Venga Seguimos, seguimos Seguimos Van haciendo S Ahí va Aquí hay algo Otra pluma Vale Hemos encontrado otra pluma Seguimos Seguimos ¿Dónde está el rastro? Me he perdido Ah, mira Aquí parece que hay pavos No son estos Ah, no Que esto es agua Vale A ver, hijo Que he perdido el rastro Aquí hay algo No sé si Otra pluma Ah, están allí todos Ahí se ve movimiento Vale, aquí hay movimiento Vale, quiere que le hagamos un axia seguramente Venga, vamos a acercarnos por aquí tranquilamente Ahí estamos Ahí, ahí Le ponemos para que se ponga en todo Bien bonito ¿Qué pasa? Algo pasa ¿Qué es? Mata al centeos gigante Ah, otro sin pie Bueno Ha oído la fiesta que había por aquí montada A ver dónde está Cien piesillo Le hemos fastidiado las fotos al pobre hombre Venga, me lo cojo Venga, me lo cojo Uf Menudo susto Me he trajeado, eh Vale, se ha acojonado ya Escolta al conde Ya se quiere volver a su casa Ya Ya ha tenido bastante Bueno Bueno, por lo menos el hombre El conde se va contento Hemos hecho de escolta Ahí llegamos Eso, apagarme tu deuda Ha sido un placer De verdad No necesito agradecer Me alegra que tengo más contratos como este Cuenta una pregunta, ¿verdad? Es una triste injusticia La maldición que ha atrapado la familia ¿Maldición? No hizo ninguna mention, ¿no? Ten años atrás Su última, Clarice Es su nombre Se tomó un espillo De su ropa Ha estado en la cama Nunca No puede caminar De su propia Ha sido la vida De la casa Antes de la calamidad Y Mary Sprite Que lloró En cada corner Con joy Count would off Take her out On trips Ella le amaba Animales, también Las excursiones Que él hace ahora O más Las pinturas Que él trae a casa Esa es la única Vida en el mundo Ah, que tiene la hija Menos válida Esa es la hija 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 Seems even witches Have a sense of humor Do something deranged At times Good to know Yeah I'm a wild and crazy guy Your reward Use it well Thanks I have one other matter I wish to broach In a few days time I shall exhibit my work For some friends My coterie So to speak Would you come by? Ah, mira Nos invita A hacer A una exposición Que va a hacer Pues claro que sí Hombre Claro, cómo no Why not If I'm in the area Splendid In that case I shall see you at my lodgings I'm staying with a friend While in Tussol Near a village named Frank Olar I'll be back See you Vale Espera hasta Hasta medio día de mañana Y vea el picnic Bueno, pues Pues mira que bien Hemos conseguido A ver aquí Que le eches ahí Se podrá coger Se podrán farrucos Silla de montar Caballero andante Oh No la quedamos Que no se me ha enterado A ver ¿Cómo es ¿Cómo es la silla Esta de montar? ¿Será mejor Que la que tenemos Para Sardinilla? A ver Sardinilla Te he cogido Una silla de montar Que no se ha enterado nadie 90 90 Ah, pues son iguales 90, 90 Vale Se la vamos a poner Hombre De caballero andante A ver Vamos a ver Sardinilla Que te voy a poner aquí Una silla chula Que como es la misma Parecida a la que tienes tú Ahí estamos Vale Sardinilla tiene Y aquí Aquí hay otro Hay otro aquí Hablar Mercader de vino Este es otro tipo A ver que hace este hombre Heard que llamaste ¿Quieres hablar? Sí Lo he Hace Porque nos tenemos En el problema De la especie de caballero De la especie de caballero Necesitas una caballero Con una caballero No una caballero No te has Dejaste de entender Estas son grandes De la especie de caballero O caballero Cero Y caballero De la especie de caballero Mmm, ¿no? Hablaras sobre caballero Hablaras sobre arachniformes Hace lo que quieras Dejaste 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 ¿No? ¿No? Dejaste Dejaste Así que tiene un problema con arañas A ver, vamos a hablar de la recompensa Ya que estamos aquí al lado Pues porque no hacemos Vale Vamos a hacer un relativo así por lo alto Parece que el tope son 218 monedas Vale, vamos a empezar Por aquí que seguramente se flipe el tío Venga, vamos a dejarlo en 200 Vale, pues mira No hemos tirado mucho Vamos a... a ver No, sigue ahí, sigue ahí Vale, vale Se está poniendo un poco farruquete Vamos a ponerlo aquí Ah, mira, bien 180 y pico Pues mira, hemos conseguido Un... Un buen regateo Podríamos haber afinado un poco más Pero bueno Antes de que se mosquee ¿Puedo encargarme de ello? Por supuesto Vale Vale, contrato de viticultor La cueva de Chuchote Vaya nombre La cueva de Chuchote Ole, ole, ole Vale Vamos a ver ¿Qué tipo de misiones? A ver si nos estamos metiendo En camiones de 11 balas La cueva de Chuchote ¿Dónde está La cueva de Chuchote? A ver, maestro A ver, a ver Aquí Ah, no Estas son las guerras de vino ¿Dónde estará? No lo veo Vale, por aquí no lo veo No lo veo No lo veo Ah, sí, aquí Contrato de viticultor La cueva de Chuchote Sí Limpia la cueva de monstruos Pas... Pasando por Castel Ravello Gerald se encontró Con un viticultor Que necesitaba ayuda Desesperadamente El tipo de ayuda Que solo un cazador De monstruos profesional Podría proporcionar Vale Pues mira Como tenemos que Sí Vamos a hacerla Porque como tenemos que Pasarnos luego por el Por el picnic Del otro Coleguita La vamos a hacer A ver Luego tenemos la de caza mayor ¿Ves? Que tenemos que esperar Hasta el mediodía de mañana Para ir al picnic Pues como tenemos que esperar Vamos a hacerla De la cueva de Chuchote ¿Vale? La ponemos La activamos Y vamos a A ver qué pasa con Chuchote No sé si Chuchote Es este hombre No sé si será este Chuchote Quién será Pero bueno Vamos a ayudarle Vamos a hurgar aquí Un poco primero Esto para mí Si me dicen algo Digo que vengo de parte De Chuchote Que voy aquí Estoy haciendo un trabajillo Vale Venga pues nada Vamos a entrar Arañas dice Bueno si De hoy se estoy De esto está Chupado Vamos a ir Gerald Deja de hacer surfing Y métete para dentro Vale Aquí estamos Vale Nos llevamos esto Aquí hay Temita Musgo sangriento Vale Hemos cogido musgo Nos vamos a enfrentar A arañicas Bien bonicas Seguro Vale Por eso ya Cosas raras Uy Míralas Madre mía Saquemos esto Antes de emplearnos Al meternos al lío Vale Vamos a ponernos En la espada El aceite este Para insectoides A ver Vamos a hacer Una cosa A ver Esto lo tenemos Así un poco vacío No sé dónde están Nuestros cachivaches Lo tenemos todo vacío Eso lo vamos a poner ahí No sé si nos sirve para algo A ver Vamos a ver Hemos dicho Y nos vamos a poner Aceite Para insectoides Espectro Vampiros Constructos Relictos Híbridos Y insectoides Vale Esta botellita La ponemos ahí Y Y va a ver Qué más Y ya está Con eso Nos apañamos Vale Y a ver Para Para las arañas Que era Que era lo que nos gustaba Insectoides Es que no sabemos Qué tipo de arañas son A ver A lo mejor aparecen por aquí Puede ser esta Ahora Ahora sí Ahora nos Golfo Sí, sí, sí Vale El símbolo De Y el otro Vale Perfecto Perfecto Pues nada Vamos a Bueno, ya he puesto aceite A ver Por aquí hay una Mira, aquí hay más cosas para coger No lo cogemos Hay un hombre muerto Aquí también Vale Vamos a poner esto Yera Har Y Axia Interesante La Axia A ver Araña Hija mía Ven aquí Se van Mira Venga 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 Uy, nos tira otra la araña Tranqui 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 Aquí en estos rincones No me gusta mucho Quedarme Mucho Vale Estas han muerto Vamos a saquearlas Mutagen azul Mutagen azul Vale Vale Aquí Esto que son huevos Ah, no Son Vale Vale Por ahí No sé si Aquí ya está todo saqueado Vale Vamos a seguir por aquí Parece que vamos Vale Por aquí Por ahí se ven más Ah, y ahí también hay como una lupa Algo para observar Por lo visto A ver ¿Se puede? No Me había parecido ver como una lupa Pero no Vale Seguimos entonces avanzando por aquí Por la cueva A ver si Despejamos esto A la zona Ahí Por ahí se ve alguna Agasta, hija mía A ver Axia Aquí hay una gorda Bien gorda ¿Eh? Mira al lado Madre mía Sal de ahí muchacho Espérate ¿Y si le echamos un igni Que nos gusta o qué? Vale No podemos ahora hacer nada Vale Dice que es demasiado peligroso Bueno Pues tomamos algo Pues hemos quemado a una Algo es algo Vale Ha caído una Adiós Otra quemada Nos tomamos una Golondrina A la grande La hemos dejado fina Uy Hostia La pequeña Como se pone Es chiquitita Pero matona Vale Adiós Muy buena Uf Madre mía Nos ha dejado la espada Un poco Venida a menos Nos ha dejado la espada Hecha una pena Vale Vamos a repararla Antes de seguir Porque Porque si no Poco podemos hacer A ver ¿Esto qué es? Lo cogemos Esto lo cogemos Aquí está la otra La que nos hemos cargado Topa nosotros Vale Y ahora que Limpia la cueva Vale Hay que seguir limpiando Pues antes de De limpiar Vamos a arreglarnos Aquí la espada Que Joder Se nos ha quedado Hecha una pena Mira Está hecha polvo Vale A ver Espadica ¿Dónde está aquí De reparación? Tenemos Oficial aprendiz Bueno vale Limpia Tiene un 88 Vale Vale Esa ya está Vale Pues nada Esta la dejamos De momento Como nos estamos metiendo Con el tema de las arañas Y ahora vamos a utilizar Otro aceite Que ya se nos ha acabado Aceite por insectoides Le ponemos otro poquito Perfecto Vale Ah mira Por ahí parece que se ve otra A ver Vamos a poner El King Por aquí Por aquí Hay más Por aquí Más arañicas Ahí está Toma Achazo 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 La contamos un poco Y nos la cargamos A tomar por saco Contrato agricultor Vuelve con el emisor Ya no hemos cargado Todas las arañas Ah pues eso está muy bien Vale Pues nos hemos cargado Toda y hay que ir por aquí Vale Pues nada Vamos a salir A decirle A Chuchote Que ya está todo esto hecho Limpito A ver Vamos a coger aquí Ah mira Es que hemos dado Como una vuelta Hemos vuelto Por otro camino Hace como un círculo La cueva Pues venga Vamos a hablar Con este hombre Le decimos Que ya está limpia Hola Bien Nos han dado la pasta Muy bien 185 gramas A ver Llevas mucho tiempo En el negocio del vino Uy esto Y luego quieres hacer negocio Eso es interesante A ver Vamos a preguntarle primero Ah claro Poder beber en el trabajo Pues si A ver Quieres hacer negocios A ver Que tipo de negocio Ah mira Que se le puede comprar Y vender Bueno Pues a ver Que tenemos por aquí Ostras Todo lo que tiene este hombre No tiene Para venderle No tiene mucho Pero aquí hay cosas Interesantes Poción de despeje Eso es muy bien Para quitar toda Poción de restauración Esta poción Es la que Devuelve a la reserva Todos los puntos De habilidad Gastados Eso está muy bien Mil monedas Madre mía Bueno Sabemos que este hombre Lo tiene Ahora no lo vamos a comprar Pero sí que tiene Cosas muy Muy interesantes Fijaros cuantos Deyer Estas Runa de Vélez Estas runas nos vienen Muy bien Luego para A ver No son carillas Pero bueno Para Para mejorar Luego nuestras Nuestras armas También Vale Pues viene bien Saberlo Alquimia A ver Que tenemos aquí Que nos podamos Tunear Podemos crear Algo Mira Podemos crear Al coleso Gaviota blanca Que está Para muchas cosas Nos piden Tener gaviota blanca Ahora podemos Hacer más Venga Hacemos más Genial Que gaviota blanca Muchas veces Nos lo piden Para mucho Para desarrollar Muchas Póximas Hay muchas cosas Así que Mejor Las tenemos Fenomenal A ver Mira Búho real superior La creamos Bien 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 Alguna cosilla Más por aquí A ver A ver Albedo Azote Estas cosas Azufre Mutágeno azul Mutágeno mayor Vamos a hacer Un mutágeno mayor Pero bueno Esto es más o menos De momento Mutágeno rojo No tenemos Para hacer Mira Un mutágeno rojo Mayor también Bien Y a ver Qué más hay Por aquí Vale Voy a aparecer Nigredo Nigredo Muchas veces También nos pide Venga La vamos a crear Hombre Que nunca se sabe Ya que tenemos aquí Todos los potingues Ah Nigredo Nos lo pedí A ver Con la gaviota blanca Claro Por eso ya Le hemos podido crear Vale Aceite para el relicto Ah mira Ahora tenemos aceite para el relicto ¿Por qué? Porque nos pedía Nigredo Toma Aceite A la saca Por si acaso Muy bien Muy bien Pues mira Hemos hecho cosillas Vale Nos despedimos de este hombre Ya sabemos que con este hombre También se puede hacernos Hasta luego Bueno Le hemos comprado cosillas La toma del castillo Vale Esta es la misión principal Pero antes Vamos a Mirad Veis A ver El tío De los vinos Para dentro Vamos a ir a Vamos a llamar primero A A A Sardinilla A ver Que pinta tiene ahora Con la nueva Armadura andante Mira Que chulo Mira Si 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 Vamos Estás muy majo Si 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 Vale Tenemos esta otra misión Que la vamos a poner ahora Activa La de La de caza mayor Mediodía de mañana Y voy al picnic Vale Pues Vamos a Hasta el mediodía Pues vamos a hacer una meditación Bájate Guardate la espada muchacho Y vamos a meditar Hasta el día siguiente Del mediodía Vale Hasta las doce Venga Vamos a poner la una Venga Meditamos Y así vamos al picnic De este buen hombre Muy bien Vámonos Sardinilla Ve al alojamiento Del córner Berenal Y participa En el picnic Pues venga Vámonos Vamos allí A mil y pico metros Madre mía Que si que está lejos Vamos a ver una cosa A ver como está aquí La situación Del mapa Eh Donde es Ahí hay otra Esta Uff Si que está Lejitos Está lejitos Podemos hacer un viaje rápido Podemos hacer un viaje rápido O podemos ir Por aquí Que esta zona No la hemos No sé si la hemos pateado Podemos ir A galope Ahí a la bestia Por toda esta zona Hasta aquí Bueno aquí hay mucho viaje rápido Seguramente esto está despejado Venga vale Vamos No lo pensemos Viaje rápido Y así Llegamos antes A ver Por aquí tiene que estar La señal Mira ya están trabajando aquí Los tipos Como lo hemos despejado De arañas Aquí está el indicador Vamos Vamos a ir A esta parte A ver A ver Ahí Vale pues tenemos que venirnos A esta zona A Frank Frankolartes Pues venga Nos vamos para allá Un viaje rapidito Que se va en un momentín Pues bueno Hemos limpiado una cueva Para que puedan Fabricar Vino Y A ver Sardinilla Deja de estar ahí Jugando con los girasoles Y vente para acá Por ahí viene Venga Que te hemos puesto Bien majo ahí Ahora con esta Nueva armadura O multura Venga Vamos por aquí Mira Aquí hay un herrero A ver Vamos a echarle un vistazo Herrero A ver si le podemos vender algo No sé si tenemos Bueno Pocas ganas tiene De trabajar este hombre A ver Enséñame el género Mil y pico Ah bueno Le podemos vender No tenemos mucho tampoco Pero mira Esta espada Por ejemplo Se la vamos a vender Y esta Pues también Se la vendemos Y ya no tenemos más Así que Si La otra vez La última vez Vendimos bastantes cosas Aquí Tampoco tenemos nada No tenemos más Vale Pues nada Le hemos vendido algo No sé Si venderle Quizás sí La Un arma Una La La montura De sardinilla Que esta se la compramos 41 Poco Poca pasta Da por una montura Pero es que pesa mucho Son 5 kilos Bueno Venga La dejamos Se la guardaremos Por ahí A sardinilla Me va a reparar La espada A ver Por cuánto me la repara Esta Pide mucho 114 Venga Que me la repare Vale Ya está Hasta luego Machote No parece Muy buen No sé A lo mejor Me equivoco Vale Seguimos Por lo menos Hemos visto que este Hay aquí un herrero También Que sea muy bueno O malo Habrá que averiguarlo Vale Estamos aquí Posada Habla con el conde Disfruta de la exposición Opcional A ver Vale Qué cachonde hay aquí A ver Vamos a ver La exposición Ahí va No sé No sé con qué me he quedado Creo que Quería haber Disfrutado De la exposición Mira Ha hecho una foto Se ha hecho un selfie El tío Con su cámara Sale ahí con un selfie El tío Qué cachona Un obsequio Ah pues sí Ahora como tenemos Pared para colgarlo Tenemos casa Mira qué bien A ver Vamos a preguntarle primero Cómo está su hija Habla con tus guardas En el campo Habla con Clarisa Perdón de escuchar De la acción Gracias Unos palabras Que significan un montón Para mí ¿Cómo es Clarisa En estos días? Probablemente no esperas Para volver Muy bien Y ahora ¿Qué tal va la exposición? Buena gente Tienes muchos amigos Todos Ellos parecen Están caer En tus pinturas También Oh Cuando tienes Tienes tantos De la cadena Como yo Los amigos Seguen como Vuelves En la carne Y se bendecen A los altos Por cada Descubre Y Sniper No todos Lleguen Sicofantes Eso no es lo que Quiero decir Solo La mayoría ¿Qué pasa? Se cachondea De ellos Vale Hasta luego Vale Pues ya Caza mayor Hecha Aquí hay una posadita Posada El cardenal Escarlata Toma ya Y es un pájaro Habrá un pájaro Que se llama El cardenal Yo es que El pájaro Lo entiendo poco Vamos a hablar Aquí con la posadera A ver si podemos Tiene alguna Carta Que vender Porque ya Ha puesto Que no venda cartas Bienvenidos a mi Establishment ¿De qué Lleguen ¿De qué ¿De qué Y en la calle No sé No sé ¿Cómo responde Eso? Solo Digo De la ¿De la ¿Es verdad ¿Qué dicen ? ¿De la 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 Exagerado No 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 Oh Descubre Mi Pregunt ¿De la familia En ¿Ve? 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 Pues sí, a ver qué tienes Ah, mira, sí que vende Tiene aquí cartas ¿Qué cartas es esta? Del Sociatel este, muy bien Ahora saca Mirable caballería también También me la quedo Esto está bien, de vez en cuando Acercarse por aquí Y comprar alguna cartita Vale, pues le hemos comprado cartas Así que tiene familia en Aedin ¿Tienes una familia en Aedin? ¿Dónde está? Si no te preocupes mi pregunta ¿En Vengarberg? ¿Tienes allí? ¿Tienes allí? Sí, un montón de veces Es la ciudad de mi... De alguien muy adorado Vale, pues nada De momento no queremos jugar las cartas Así que hemos aliviado a la mujer Que por allí no hay mucha guerra Pues genial Vale, vamos a salir Y vamos a ver Ah, aquí hay una piedra de afilar Ah, no, parece una piedra de afilar Aquí hay un mural Con... Con quizá alguna que otra misión importante A ver Se ofrece armero Vale Este no Se busca jugadores de greens Esta quizá podría ser una misión Compro abejas Françoise Françoise De Vallel Este desafío Me parece muy bien Busco guía La hacienda Hortense se cierra Vale Algo de horribles criaturas Vale ¿Qué misión hemos encontrado? Alguna por ahí No ha saltado nada Pero bueno Seguramente sí que salte algo Vale Pues Nos queda entonces A ver ¿Qué misión nos quedaría? Seguir quizás con la principal Sí, podríamos hacer la principal Nos falta un poquito Por llegar al nivel ya a 47 O sea que Es posible que podamos Continuar con la principal Si os parece Así que Lo vamos a ir dejando aquí El capítulo de hoy Si os parece A ver Ya ven aquí Y Lo dicho Espero que Que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!